Los bombos ya están templados Las cajas bien estiradas Porque se viene la chaya Dios gana como el puyán Los changos y las chinitas Las calles ya han adornado Con ramillentes de albahaca Con el muñeco la de al Las patotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalita Y coplas pa'l carnaval Oro nación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' chayá Que se escuche esa palma Que Jeremia está de fiesta Y esta es la chaya riojana Como ella no hay guay El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ay, verás lo que es mi tierra Y su modo de chayá Y después saldrá cantando Esta copla popular A ver esos gritos chayá A ver esos gritos chayero Vamos a la plaza Que se casa un hombre Con una mujer Ay, vidalita Y por el carnaval Por el carnaval Ay, vidalita Y que se va a acabar Que se va a acabar Ay, vidalita Y pa'l año acabar Muchísimas gracias Chao Hasta la próxima Chao Esto fue